Un aplauso, un progresazo, es un lujo tener hoy con nosotros un marco de muestras, de gran razón, así que hay que reconocerlo Él se llama Rafael Alarjón, así que un aplauso para Rafael y le vamos a recortar una canción entre acá y le vamos a recortar una canción entre acá y le vamos a recortar una canción entre acá y le vamos a recortar una canción entre acá y le vamos a recortar una canción entre acá y le vamos a recortar una canción entre acá y le vamos a recortar una canción entre acá y le vamos a recortar una canción entre acá y le vamos a recortar una canción entre acá y le vamos a recortar una canción entre acá y le vamos a recortar una canción entre acá y le vamos a recortar una canción entre acá